Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se me la va a ir con simple paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entonces me metía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y a la vez te va a ir con la paella. ¡No, no, no! ¡A si me la va a ir con tu raíz! ¡Eso! ¡Hay que hacer para casa para ahora! ¡Con los dos sacos de ar чис! ¡Ay! ¡Ya va! ¡Ya va para Sevilla! ¡Ya va a Sevilla! que trae un país no vea a Sevilla y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró el tío y ya no fui más me fui andando a coer los amarillos hasta hoy me mandó por la noche a mi amara el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese en el petróleo en el petriense y ya no trae más la cocina ya voy a decir la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 escala pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aborrecí la playa es mucho raro ya está Jesús no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino vamos ay 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 ¡Suscríbete!